¿Qué es la familia Pentatomidae se caracteriza por presentar el cuerpo en forma de pentágono? Entre las especies de interés agrícola podemos citar a Edessa meditabunda, Dickelops furcatus, Nesara viridula, Piesodoro kildini, entre otras, que son especies fitófagas, pero también tenemos especies zoofagas predadoras, por ejemplo, de las que pertenecen al género Podisus. Nesara viridula, vulgarmente conocida como chincha verde, tiene diferentes tipos o variedades. En nuestra zona las más comunes son la variedad de esmaragula, con el cuerpo totalmente verde, y la variedad torcuata, que presenta el cuerpo verde y en la porción anterior del pronoto, y en la porción anterior de la cabeza, es el color amarillante. Los huevos son colocados en masas hexagonales, en la cara axial de las hojas, recién ovipuestos son color amarillento y luego tornan hacia el color naranja. Piesodoro kildini, chinche de la alfalfa, es de color verde brillante, con una franja en el pronoto de color pardo rojiza. Los huevos son de color negro, tienen forma de barril, y tienen dos bandas, una transversal y otra en la parte superior, y son colocados en doble higuera, principalmente en las vainas. Dickelops furcatus, chinche de los cuernos, es de color marrón, en la parte dorsal de su cuerpo, y en la parte ventral, presenta una coloración verde. Tiene la cabeza con dos proyecciones puntiagudas, y proyecciones laterales en el pronoto. Los huevos son colocados en masas irregulares, son de color verde, y están ubicados en hojas y vallas. Esa medita honda, conocida como el quiche chico, presenta el cuerpo de color verde, y los hemielitros son de color marrón. Los huevos son colocados en doble higuera, son de color verde, y están dispuestos en hojas y vallas. Conocer el ciclo de los insectos es importante para realizar un adecuado manejo de las plagas. Si bien cada especie tiene características particulares en su ciclo, estas chinches comparten ciertos aspectos. Por ejemplo, que colocan huevos en masas, cuya forma, tamaño, color y disposición varía de acuerdo a cada especie, y nos permite reconocerlas. Transcurren por cinco estadios ninfales, y los últimos dos generan un daño similar al del adulto. Pasan las condiciones desfavorables como imago en diaposa sexual, refugiados en diferentes sitios. Tienen más de una generación al año, por lo que son multivoltinas. Y son especies polifítofas, aunque cada una de ellas tiene preferencia por algún grupo de plantas en particular. Estas cuatro especies mencionadas conforman el complejo de chinches en soja, y son consideradas plagas primarias perennes en este cultivo. El periodo atractivo de la soja para estas especies, para estas chinches, es la floración, y es el momento en que estas chinches colonizan los lotes. Y el periodo crítico es formación de vaina y llenado de grano. Las aquejas se alimentan de estos órganos. Como estos insectos tienen un aparato bucal picador-subtor, el daño que generan es interacción de salida tóxica, succión de savia, y la sintomatología varía de acuerdo al estado de desarrollo de la soja en el momento que se produjo la picadura. De esta manera, si el daño ocurre durante la formación de vainas, vamos a observar un aborto de vainas. Si el daño ocurre al inicio de la formación de grano, vamos a tener vainas vanas o parcialmente vanas. Y si el daño ocurre sobre el grano, vamos a observar granos chuzos por una detención del crecimiento, observando también una disminución del poder germinativo y vigor de la semilla. El muestreo de chinchas en soja se realiza con un daño vertical o modificado que consta de un tubo colector de un metro de longitud unido a una lona. De esta manera, para muestrear, se coloca en el entresurco el tubo en contra de las plantas que se van a muestrear y contra la lona se golpean las plantas. Así, todos los insectos que estén en ese metro de surco van a pegar en contra de la lona y van a caer en el tubo colector. Luego nosotros contabilizamos los insectos que hay en ese metro. También es importante observar que no hayan caído algunos insectos fuera del tubo. La unidad de muestra son chinchas por metro. El tamaño de la muestra es alrededor de una unidad de muestra cada tres hectáreas con un mínimo de diez unidades de muestra. Es importante que los muestreos se comiencen durante la floración, ya que en este momento las chinchas comienzan a invadir el cultivo. Hay diferentes umbrales de acción. Por ejemplo, el intercambio de camino presenta umbrales de daño que van a variar de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, la distancia entre líneas, la especie de chinché presente y el destino de la producción. Quinto Olivero también ha desarrollado umbrales de daño que contemplan las mismas variantes que se fueron mencionadas. Existen diferentes alternativas de manejo para chinchas en soja. Por ejemplo, la aplicación de insecticidas en cobertura total. También teniendo en cuenta que estos insectos invaden los lotes a partir de las cabeceras se pueden concentrar las aplicaciones en estas zonas. Siempre los muestreos deben iniciarse en la floración del cultivo y una vez que la población llegó a un lugar de acción se realizan los tratamientos. Otra alternativa de manejo son las franjas trampas. Teniendo en cuenta que las chinchas colonizan el cultivo de soja a partir de la floración, se siembra el 5 al 10% del lote con una variedad que florezca alrededor de 15 días antes. De esta manera, la población de chinchas se concentra en esa zona y allí se hacen las aplicaciones con insecticidas. De esta forma, vamos a disminuir la cantidad de insecticidas aplicado y esto va a favorecer la conservación de enemigos naturales. Es decir, que es una alternativa de manejo que combina control químico, ecológico y biológico. Es importante la conservación de enemigos naturales ya que hay varios zófagos que se alimentan de las chinchas fitófagas ayudándonos a disminuir la densidad poblacional. También, otra alternativa a tener en cuenta es la reducción de refugios invernales ya que pasan las condiciones desfavorables como imago en diapausa sexual refugiados en diferentes sitios. Dickelops furcatus en maíz genera daño desde emergencia hasta que la planta tiene tres hojas. El daño que genera es inyección de saliva tóxica y succión de savia. Y un síntoma común son perforaciones simétricas con bordes amarillentos en las hojas. El daño de este insecto va a generar plantas de menor tamaño y también con tendencia al macoyaje. En alfalfa destinada a la producción de semilla las especies más importantes son que generan daño al alimentarse de los granos. Son consideradas plagas primarias perennes en cultivos destinados a semillas. Como mencioné al principio, esta familia pentatómide presenta además de las especies fitófagas especies sodófagas. Un ejemplo es podisus conexiu que es una especie sodófagas predadora. Se alimenta de las albas pequeñas del epidóptero, pequeñas ninfas de chinches. Es común en lotes de soja. Sé la diferencia de Dickelops furcatus ya que podisus no presenta esas prolongaciones en la cabeza mientras que Dickelops sí. Dentro de la familia Coreide tenemos especies fitófagas como Diapicta, que es un insecto que se alimenta de soranáceas y cucurbitáceas. Es considerada transmisora de virus. Atraumatus hematicus, cincha roja, que se alimenta de diferentes especies pertenecientes a distintas familias. Es considerada polifitófaga. Y Leptoglossus impictu, que se alimenta principalmente de solanáceas. Y es también considerada transmisora de virus. Dentro de la familia Ligaide tenemos especies fitófagas como Inicius simulans, que produce daño en cultivos de papa, también cultivos de soja. Y también dentro de estas familias tenemos algunas especies sofagas. Dentro de las familias sofagas predadoras más importantes en la región son la familia Antocoride, donde tenemos a Orius idiosus, la familia Navide, la familia Geocoride, y la familia Peivide. Amén. 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 Gracias por ver el video.